Asiste a la feria que reúne a los principales proveedores de marketing y eventos. Tendremos nuevas formas de exhibición y mayor aforo de conferencias. 80 de las mejores empresas del mercado en un solo lugar. 60 conferencias gratuitas, seminarios internacionales y un workshop. Ven a la séptima edición de Expo Marketing y Eventos. Capacítate y encuentra las mejores novedades del rubro. Te esperamos este 11 y 12 de julio en el Centro de Convenciones del Suiz Hotel. Regístrate gratuitamente en www.expomarketing.p y únete a los más de 2.500 ejecutivos que serán parte de esta importante feria. ¡Prepárate! ¡Lo mejor está por llegar!